Hola, hola, gracias. Soy de Ibrahim y de Sintever. Yo, 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 me voy a ensaladar y recitaros en tu edad. ¿Pudé? Sí, sí, sí. ¿Cudorri? Vermella, vermella, capucheta, vermella. Yo, yo, negra, llora. Blanca y negra, vermella y negra. Blau, blau, pinza, blau. Blanca, blanca, caseta, blanca. Blanca sobre negra, negra sobre blanca. Del mes de enero, novembro. Un lodo, bien.